Abril en Telefe. Un mes tipo súper copado, man. Pará, si te saco la palabra súper, tipo y man, no podés armar una frase, ¿no? Grandes estrenos, grandes historias y mucha emoción. Educando a Nina. Ay, sí, ahí es donde estamos nosotras. O sea, estoy súper excitada con todo este tema. Llega a Telefe Grisetta Siciliani con una comedia impresionante para toda la familia. Ellas son dos hermanas iguales que no se parecen en nada. Me parece que en la repartija de cerebro había uno solo, vino para este lado y allá quedó. Bueno, y parece que en la repartija de glamour vino todo para este lado y para allá no quedó nada. Fueron separadas al nacer, pero el destino las volverá a unir. Dueños de la cocina. Cocinan, cocinan y se convierten en dueños de un restaurante. Un grupo de cocineros apasionados luchará por conseguir ser el dueño de un restaurante. Me gusta que es con Marley, que está ahí como el que recibe a la gente así de recepcionista. Se dice anfitrión. Moisés y los diez mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Fiesta que hay, fiesta que santifica. Dos hermanos unidos por el destino, separados por el amor. Boca River. Sí, lo veo, ya está, voy a repitular. Toda la gente está tirada, gritando. Yo lo veo por Telefe tranquila en casa en mi Playboy. Preparate para vivir el superclásico que paraliza al país. ¿Qué culpa tiene Fatma Kul? Se acerca el final de esta emocionante historia de amor y venganza. Me supera angustia que termines. La Leona. Franco Uribe, te quiero mandar un mensaje. 11-5... Bueno, si pasaba, pasaba. Franco y María por fin tendrán su gran noche de amor. Polémica en el bar. Un encuentro de cafene que puede pasar de todo. Amo el man que tiene como el palillito del martini. Preparate para vivir las tardes más increíbles. Hago unas meditaciones. Un matecito. Y mientras hago abdominales. ¿Vamos así? Me consumo todas las historias de la tarde. Imperio. Mi amor de las estrellas. Dulce amor. Sigla. La familia Ingals. Y además, los programas que siempre te acompañan. Ay, please, ¿puedo decirle así será abril? Please, please, please. Así será abril en Telefe.